Canarias tiene medio centenar de núcleos costeros afectados por la ley de costas. Cada isla tiene los suyos, pero algunos de los más emblemáticos, aparte de los molinos, son el de Tufia y la playa de Ojos de Garza en Gran Canaria. El gobierno de Canarias asumió la gestión de las competencias hace un año, pero todavía hay cuestiones importantes por perfilar. La gestión del litoral canario es de Canarias, que somos mayores de edad para afrontar esa gestión y al mismo tiempo en esa línea estamos trabajando primero para ordenar el litoral y para buscar cabida a esos núcleos costeros que llevan reclamando durante mucho tiempo esa recuperación del dominio. La situación está ahora mismo pendiente de la convocatoria de una comisión bilateral con el Estado donde se van a limar posturas entre Canarias y el Ministerio de Transición. La plataforma de afectados por la ley de costas cree que la transferencia de las competencias no ha sido integral, sino parcial. Yo desde el primer momento dije que no estaba de acuerdo, que eran unas transferencias y unas competencias light, descafeinadas, que tenemos que seguir luchando para que se revisen las competencias. Estoy preocupado y por eso se constituyó una comisión, se llama la Comisión Mixta, donde está el gobierno de Canarias, está la FECAN, está la FECAI, y estoy yo como presidente de la plataforma. La plataforma estará vigilante para que la resolución de los molinos no siente un precedente. Gracias. 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 Gracias.